Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto andamos en yaquilla en Mallorca Mientras tanto estamos cantando tortas La que puede pedir, la que no puede soportar Mi gente está bien, mani, eso es lo que importa Era para baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde Bentley Sintieron la precio y ahora están pidiéndote en kick Estos blancos y negros no me hablen de maybe baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí, los revivo Dicen que debo favores, cabrón, sí me imagino Si es que men, yo te vi afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablas de mierda de mí Te pegaste a mí y el pie, eres un fussy Si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Pisa, apaga las luces, dejamos cura Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en yaquilla en Mallorca Mientras tanto estamos cantando tortas La que puede pedir, la que no puede soportar Mi gente está bien, mani, eso es lo que importa Pero pa' la baby, voy vaciando daily Pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo thank you Estos blancos y negros no molen de maybe Aquí va otra más Pa' los que dan esto de siempre No significa que yo dejo de ser normal Yo descanto y social Que no sepa confiar No es nada personal Es que si cambian de color No me quiero asociar Si los míos no pasan Yo no voy ni a entrar Yo estoy siendo capaz No eres tan especial Y se encaraste de mí Esperando sin señal Y mientras tanto andamos en yaquilla en Mallorca Mientras tanto estamos cantando tortas La que puede pedir, la que no puede soportar Mi gente está bien, mani, eso es lo que importa Y pa' la baby, voy vaciando daily Pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo thank you Estos blancos y negros no molen de maybe Juan Arnido DJ